Canta el alrededor, no hables de ti, que no eres sino ovillo, una escondida trama de rostro y voz, azar y sangre, de donde emerges hueco a por oxígeno. Canta el alrededor, llena tus bronquios con ese gas de ser que flota al lado. Los frutales de junio ya rebosan, en las ciruelas amarillas hay destilación y fin. Si te antepones, tu día escribe al reposar sobre ellas un ilusorio siempre, en el ribazo. Mira después la bruma al disiparse. ¿Podrías albergar tanta advertencia, tanta premonición sin vanagloria? En las cosas el tiempo es otro tiempo, separado del tiempo de tu edad. No tiene años, tiene luz, no es ansia. Canta el alrededor, no te dibujes.